Gracias por continuar con nosotros porque le tenemos más consejos para que pase este fin de semana espectacular pero antes que nada le recomiendo que vea el día de hoy la portada de RCBP en el periódico Excelsior la edición impresa, le traemos un temazo y una exclusiva muy padre una casa de la que todo el mundo había estado hablando porque es de nada más y nada menos que Luis Barragán Exacto, bueno es una casa que la verdad ha dado mucho de qué hablar porque nadie sabía dónde estaba ha tenido un único dueño, ha sido como que no se pueden perder esta historia que ahora su dueño es César Cervantes, un coleccionista antes de arte, ahora adquirió esta casa y por la verdad está increíble la historia y sobre todo la casa Lo que nos estaban contando es que vendió toda su colección de arte para comprarse esta casa que también es algo que dices, bueno, cómo te deshaces de tanto, o sea, de estar tan apegado a tus obras de arte a tu colección que seguramente vale millones para comprar una casa y como que cambiar radicalmente tu vida de ser coleccionista ahora, dedicarse a tener como casas con un gran como fondo arquitectónico Está padrísimo, pueden ver todas las fotos, la remodelación que se hizo de esta casa que está protegida por supuesto porque es de gran gran valor, no se la pierda y nosotros vamos a seguir con nuestras recomendaciones ahora un poco más deportivas Y bueno, vamos a ver, tenemos este concierto para ustedes, bueno un festival ahora que están tan de moda vamos a ver lo que hay en diciembre para ustedes Llega a México la segunda edición de Holy Festival of Colors presentando su gira mundial Be Happy Este evento de talla mundial se presentará el 6 de diciembre en el Deportivo Lomas Altas de la Ciudad de México y podrán encontrar sus boletos en el sistema PayLogic Holy es la fiesta en la cual la gente se pinta y lanza polvos de colores llamados gulal lo que hace que la gente pueda divertirse con un gran line up de música electrónica Este festival se presenta en todo el mundo en países como Holanda, Alemania, Francia, entre otros Para más información de este evento estén pendientes en colifestival.com-mx para comprar sus boletos y checar el line up de DJs participantes Informó Cristian Torres Pues bueno, ahora que están tan de moda estos festivales hay de todo, ¿no? Hay como el festival que acaba de pasar, el Corona Capital, que fue un poquito más para gente como digamos fresa y este que es el Holy Festival of Colors que no es para gente como tan fresa, es para gente que le encanta la música electrónica y bueno, que además quiere vivir una experiencia de color ahora que están como tan de moda estos bolitos que avientan por todos lados y que acaban de todos los colores La verdad es una gran propuesta para el fin de semana es todavía en diciembre, entonces todavía hay tiempo para que se metan a comprar sus boletos porque la verdad se acaban todo mundo quiere ir, sobre todo por lo que les digo de la moda de los colorcitos entonces métanse a la página de internet para que tengan tiempo de comprar sus boletos y se vayan preparando para que en diciembre puedan ir a este gran festival Es por eso que yo dije deportivo, es que para mí es un deporte extremo en esos festivales y estar brincoteando hasta las 11, 12 de la noche yo ya no puedo, para mí ya es un deporte extremo y qué bueno que no lo presentes ahorita porque es cierto, se acaban muy rápido los boletos Oigan, yo con este tema tengo un conflicto porque los boletos ya se están acabando antes de que presenten a los artistas entonces eso te habla que estos festivales estamos viendo mucho más de la experiencia que en torno a la música que en sí irá a ver a los artistas que claro que los que van, van felices a verlo pero se está volviendo algo secundario, ¿no? No, pero aparte yo creo que ya confían mucho en que este festival va a traer a buenos músicos va a traer a buenos DJs Como es un festival de talla mundial y lo han empezado a hacer desde 2012 y empezó en Berlín, la verdad es que tampoco les han fallado entonces sus fieles seguidores saben que sí tienen un line-up impresionante de DJs entonces la verdad es que por eso la gente los compra desde ahorita porque dicen me voy a llevar una gran sorpresa y voy a de verdad hacer, o sea voy a vivir la experiencia el fin de semana Es garantía, es garantía ya Ahora dime una cosa, creo que estos colorcitos te los venden ahí los polvitos o tú tienes que llevarlos y comprarlos en otro lado Mira, hay diferentes propuestas, tú puedes llegar y comprarlos en la entrada o sea la verdad es que son un poquito caros pero también existen tres paquetes diferentes que si quieres María, platicándose un poquito Mira, estas bolsitas, estas bolsitas cuestan 30 pesos y te las venden ahí adentro no te dejan meter nada más porque justo me parece que están hechas de maicena yo alguna vez pregunté Sí, no, deben de ser especiales Sí, son como, no te pueden hacer daño Bueno, hay tres paquetes que cuesta 530 la entrada o sea tú solo la entrada después si compras esta entrada con tres bolsitas de colores te cuestan 600 y la tercera es 650 me parece 700 700 pero te dan una playera Entonces tus sobrecitos y tu playera para que, obviamente también o sea no es que se te eche a perder la ropa pero obviamente si llegas con tu playera blanca carísima y te echan miles de polvitos seguramente necesitará dos o tres lavadas para quitar todo este pigmento de la playera entonces teniendo la playera que se llama el paquete fan vas a tener como la oportunidad de mancharla y a lo mejor ya después desecharla para que no... Sí, exacto Pero eso es importante la gente va vestida de blanco justo para que se noten los colores que les están aventando y se vea muy padre aunque yo creo que tres bolsitas pues no les va a funcionar así como que de mucho Bueno, también del escenario tienen una partecita en el escenario en donde salen todos estos polvos hacia ti entonces a lo mejor tú tienes tus tres bolsitas y las avientas pero tienen todos estos aspersores que avientan los polvitos de colores Eso es horrible porque si estás cantando imagínate ¡Uah! Y en eso sale la boca Te vas a ahogar un poco La verdad sí acaba la... O sea tú dices ahí acabo rosita azulita muy linda pero no La realidad es que acabas negra de toda la combinación de colores que sales ahí pero bueno es una gran experiencia que tenemos que... Se hace divertidísimo Pero yo preferiría fíjate que hay carreras también hay sí deportivas que hacen con los polvitos yo preferiría como que más... Y también son más divertidas porque te regalan tus lentes de colores y vas con tus amigos y hay también partes diferentes kilómetros de la carrera te van aventando con aspersores ciertos colores entonces no acabas como que tan pintado y bueno haces deporte y ejercicio que es algo muy importante el día de hoy Pero bueno estoy segura que les va a encantar esta experiencia si la viven y si la viven pues compártanos sus fotos en nuestras redes sociales todos pintados así es que bueno ya lo sabe compra sus boletos porque se van a acabar y otra actividad que es un poco más tranquila más de compra y de shopping la trae María Sí, un bazar el segundo bazar de la revista Hot Book que se va a realizar en el parque del reloj chequen lo que les traje Hot Book presentará la segunda edición de su bazar la revista mexicana Hot Book inició en 2010 y tiene ediciones trimestrales en las que presentan reportajes relacionados con estilo de vida en 2012 realizaron su primer bazar en la terraza del centro de arquitectura y diseño con aproximadamente 30 comercios en esta ocasión eligieron el parque del reloj ubicado en Polanco como el lugar perfecto para llevar a cabo su segunda edición serán 65 comerciantes los que exhibirán de 11 de la mañana a 6 de la tarde sus productos de diseño gastronomía y mobiliario entre otras cosas al realizar una compra en el bazar estarás apoyando a la organización Dona en Vida quienes fomentan en México una cultura de donación de sangre además los presentes podrán participar en una rifa al apoyar a los damnificados en los cabos para los asistentes no será un impedimento la lluvia ya que el parque estará cubierto por una carpa a mi por lo que me gustan estos eventos es porque fomentamos el pues todos estos diseñadores emergentes y es un super spot ellos me estaban contando ayer que buscaron justamente querían ese parque que no fue tan fácil encontrarlo y que les dieran el permiso pero pues lo lograron entonces si vale la pena darse una vuelta porque aparte esta revista como que tiene mucha ondita ¿no? ¿qué opinan? está padrísima la revista echen un ojo porque vale mucho la pena pero sobre todo el parque Lincoln es como un centro de reunión de toda la comunidad de la zona pola en Costa Miguel Chapultepec se hacen muchísimos eventos muy importantes acaba de hacer la Design Week que se las presentamos aquí y muchas actividades la realizaron en ese parque las familias se reúnen ya saben los niños ponen a navegar estos barquitos que están divinos en los espejos de agua que existen así es que pueden hacer muchísimas cosas y por supuesto visitar este bazar que a mi me encanta la idea que apoyemos a todos los artesanos productores diseñadores mexicanos porque sobre todo son muy jóvenes apenas están empezando y abriéndose camino y pues podemos ayudarlos comprando cosas de mucha calidad oye Irán ya saben que a mi me encanta toda esta parte de ayudar pero estaban diciendo que ayudan a ayudan al fomento de cultura de donar sangre también a los cabos y me estaban diciendo que justo también buscaron esta zona porque justo como ya saben Polanco está teniendo problemas de atraer gente entonces es un poco el plan o sea no meten cosas gastronómicas porque quieren completar el plan de la gente que vaya a comprar que vaya a ver cosas y después se vaya a comer entonces es interesante eso está buenísimo todos los que hacen eso por esta zona de Polanco que ahorita está en remodelación y todo que al final va a quedar divina pero bueno que padre que se una para que la gente vaya que vaya a Polanco pues ahí está si usted no es de la zona muy de Polanco aquí le tenemos más recomendaciones las propuestas más originales en creatividad digital y música electrónica se presentan en la onceava edición de MUTEC donde además de los conciertos se realizarán talleres y conferencias con expertos en la materia sin duda una experiencia que no se deben perder para los amantes del diseño y las compras este domingo no pueden dejar de visitar el Bazar Condesa en el que encontrarán una variedad de artículos que van desde arte, ropa y accesorios hasta productos gourmet la entrada es libre y las mascotas son bienvenidas la doceava edición del Festival del Bosque de Chapultepec llega a su final y para cerrar con broche de oro nada mejor que un concierto de la Orquesta Filarmónica de México la presentación se realizará en el Cárcamo de Dolores ubicado en la segunda sección a las 12 del día no cabe duda que vivimos en una ciudad maravillosa que tiene miles de opciones para divertirse ya lo hemos dicho siempre con costo si algunas un poco caras otras no tanto y muchas más de entrada gratuita como las que le presentamos aquí para que pasen días de verdad muy divertidos y hay para todo a mi eso me encanta de la Ciudad de México y lo estamos comprobando a través de este programa que es una maravilla si la verdad es que hay mil opciones hay conciertos hay teatro hay bazares hay o sea alguien que quiera hacer algo el fin de semana siempre va a tener una opción y más y más si ve este programa porque lo vamos a tener al día a mi te hace que me impresiona que luego conozco extranjeros que vienen a la Ciudad de México y de verdad todos los fines de semana tienen algo diferente que hacer luego me siento mal porque digo hijo yo no salgo de mis planes normalmente pero gracias a este programa sabes que te recomiendo que veas RCP eso pero bueno y a ustedes también por supuesto ya nos tenemos que ir pero tenemos una cita el próximo viernes donde le vamos a dar muchos consejos para divertirse pase un gran fin de semana todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos ¡Gracias!